La gana del enfilador, después lo pones aquí, hace así, lo pones 3 minutos y después vas a escogir las cosas que le vas a poner. Sirope, mantequilla, y quesito, un parito, y después, a lo mejor cuando termines, el waffle va a estar listo, después le tienes que poner las cosas. Ah, le vas a poner jamón. Jamón. Pero ahí así, pues así, así, imagínate tú. Y aquí tenemos, aquí tenemos al ayudante. Aquí. El ayudante. El ayudante. Mirando. Mirando el ayudante y la supervisora. Ahí va el suelo. Y la supervisora. Miren. La supervisora habita. Ahora, creo que el waffle está listo. Ajá. Yo le llamo este botón. Ajá. Ay, está caliente. Está caliente. Está caliente. Miren cómo estás mirando ahí. Yo necesito un plato, ya. Ajá. 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 Ok. Y, a ver, entonces, ¿qué hay que hacer, nene? Ajá. ¿Y qué más? Buscar el plato. Ajá. Un plato. Un plato grande. Un plato grande. Un plato grande. Un plato grande. Ajá. Después, quieres que haga el waffle con un plato rico. Después, les pone la mantequilla. Bueno, pone la mantequilla. La mantequilla. La mantequilla. La mantequilla. Un cuchillo. Hace falta un cuchillo. Ajá. Cuidado. Hay que tener cuidado con el cuchillo cada vez que se usa un cuchillo. Ajá. Ay. Dígame usted. Que es un poquito difícil para hacer, hermano. Es un poquito dificultoso. A ver, abuelo. No, no, a ver. Ayuda. 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 Esta aquí del abuelo. Y el abuelo saca porque es que esta un poquitico fría la mantequilla. Ajá. Ponla ahora. Ponla ahora. Después la va a poner así. Ajá. Y va a poner así. Ajá. Ajá. Le pone por todo el waffle. Por todo el waffle. Ajá. Ok. Y entonces. Y entonces. Le pones. ¿Esto? Le pones esto. Ajá. Sirope. El sirope. Le pones el sirope. No botes el cuchillo. El cuchillo. Lo tenemos que mover. Para que a lo mejor se salga. ¿Qué? Mira como le ponemos. Oiga, rico. Y le doble. Oiga, rico. Oiga, rico. ¿De qué? Pues le ponemos la capa. Después le ponen la tapita. Después le ponemos jamoncito. 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 Qué rico. Después el quesito. La última cosa. Ajá. El quesito. El quesito. Ok. ¿Y el quesito? Pones el quesito. Pones el quesito. Se pone por el quesito. Venga, el asistente está pendiente. Es el ayudante. Ay, se cayó. Uy, se cayó el ayudante. Se cayó un poquito, pero no pasó nada. No pasó nada, señores. Fue un susto. Fue un susto, mamita. Fue un susto. Fue un sustísimo. Dale. Ya, ya, ya. Bueno, termina tu guapo. Ok. Y entonces lo tienes que picar. Yo no lo sé picar. Ajá. Ok. Ok. Y entonces el abuelo va a picar. El abuelo viene al rescate. A picar aquí. A picar aquí. A picar aquí.